La verdad es que lo importante y lo trascendente es que el Presidente de la Nación y un grupo muy importante, casi la mitad de los gobernadores de las provincias argentinas, están impulsando este juicio político. La firma o no firma tiene que ver con cuestiones, digo, hablan del tema del gobernador de Chubut. El gobernador de Chubut está afuera del país, por lo tanto el que participó del Zoom y firmó y acompañó, digamos, porque tampoco es un tema de firmar, que tengan que firmar un papel, sino que acompañó el proyecto, el pedido, el impulso, es el vicegobernador por instrucción, obviamente, de su gobernador. El gobernador Bordet le adelantó al Presidente de la Nación que iba a participar de la reunión y que iba a apoyar el proyecto, participó de la reunión, en ningún momento durante toda la reunión, en la cual de lo que se hablaba era del impulso del proyecto, mostró otra postura o dijo ninguna otra cosa, por eso fue incluido en el comunicado, no en ninguna firma, en el comunicado su nombre y después el gobernador se arrepintió o cambió de opinión, cada uno es libre de hacer lo que quieran. Por supuesto, la mayoría de los gobernadores comparte la preocupación con respecto al accionar de la Corte Suprema, con respecto a diferentes temas, o a la coparticipación en particular, o al Consejo de la Magistratura en particular, y tal vez con el correr de los días y con el correr de las semanas y cuando empiece la discusión en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados vamos a poder tener no solamente la posibilidad de que otros gobernadores, sino que también otros actores de la sociedad civil, de la sociedad política, de las organizaciones, del sindicalismo, puedan expresarse, porque para eso es el debate en una Comisión de Juicio Político que tiene que investigar y donde esperamos se pueda realmente transparentar una cantidad de mecanismos que nosotros creemos que le han hecho mucho daño a las instituciones y a la Argentina en el último tiempo.